El Liceo Hermano Miguel. El Colegio Lasalle se funda en el mes de agosto del 1933 en Santo Domingo, debiendo su nombre al gran educador francés canonizado, Juan Bautista de Lasalle. Veinte años más tarde también el Colegio Lasalle se instala en Santiago, siendo uno de sus primeros directivos el hermano Alejandro Lorenz. Posteriormente, se funda el Liceo Hermano Miguel en el año 1962, localizado en el ejido, Santiago, cuando Monseñor Juan Antonio Flores Santana, entonces párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars. de Pueblo Nuevo, pidió a la Congregación Hermanos de Lasalle su cooperación para abrir una escuela popular en el barrio elegido. El plantel se comenzó a construir inmediatamente en terrenos donados por el ayuntamiento, con maderas del viejo edificio del Colegio de Lasalle. Fue bendecido en el mes de agosto del año 1963 con la asistencia del hermano Nise Yose, superior general de la congregación, y comenzó a funcionar el 29 de septiembre del mismo año debe su nombre al santo hermano Miguel, nombre de Pila Francisco Febre, 1854-1910, quien fuera un religioso y educador ecuatoriano de origen guatemalteco, considerado santo por la Iglesia Católica por sus labores humanitarias y quien fuera miembro de la Real Academia de la Lengua Española, es venerado el 9 de febrero, fecha de su nacimiento. Este importante centro educativo imparte docencia desde primaria hasta el cuarto de bachillerato y ha llegado a funcionar en las tres tandas, matutina, vespertina y nocturna. Su hermano Anselmo Carranza fue su primer director hasta el año 1969. En su plantel cuenta con una biblioteca, una cancha deportiva, área de informática, un laboratorio para práctica de física y química, dentro de su profesorado se recuerdan a el hermano Anselmo, hermano Osvaldo Morales, el hermano Javier Careaga, quien fue director del Colegio de Lasalle y luego del Liceo Hermano Miguel, hermano José Pal Campo, hermano Pedro Fernández, hermano Raúl, Cecilia Jiménez de Díaz, Belén de Frías, hermano Juan, Ramón Díaz Reynoso, Rafael Onésimo Flores Cornelio. Argentina Núñez, Modesto Báez, José Omaldo Veras, Francisco Reyes Guzmán o Frank Reyes, Profesor Ponti, Consuelo Jimeno, Gladys Cruceta, Bernardo Sid, Profesor Parra, Profesor Elías, Joel Zapata, el padre Abelino Fernández, entre otros. Texto de Rafael Aguilera Abreu.